Si se pene... ¿Qué pasa si te animas a matar? ¿Qué pasa si te pene... Si se pene... ¡Ostias! ¿A qué viene chaval? ¡Gracias! ¡Gracias! Toma, dale, dale, que Dios te aplaudir. ¡Vamos! 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 ¡Venga, gracias señores! No paran, eh, mirá Mira, mira, mira Mira, mira, mira Nosotros ganó Sí Gracias Vamos, hasta el último Hay que seguir como los tontinos Hasta el último, vamos Hay que darles ánimo Para que nos apaguen esto Vamos, gente Ese no viene contento Eres un caznudo Vamos, eso es un menos bueno Y la secreta Que gordos Soy el más gordos Los que me hubiera para otro día Si se poni Faz falta en animar a malta Roca faz falta Si se poni